12-9-5-4, Ginés Bedoya con Colombia, que se encuentra en etapa de fondo. En esta audiencia solicitada por los peticionarios, por lo que estoy informado, no va a haber declaración de testigos, por lo tanto vamos a pasar a la fase de alegatos y vamos a conceder inicialmente la palabra a los peticionarios por un lapso de 30 minutos, después de lo cual haremos lo propio con la representación del ilustre Estado de Colombia. Entonces, tienen la palabra los peticionarios, agradeciéndoles que las personas que intervengan se presenten para efectos de la identificación y grabación. Muchísimas gracias, adelante. Muy buenos días, soy Ginés Bedoya Lima, peticionaria y víctima del caso. Fuimos víctimas el día que nos abusaron y nos violaron. Hoy nos declaramos sobrevivientes y luchadoras. Esa es la consigna que miles de mujeres en el mundo hemos adoptado y replicado ante la barbarie de la violencia sexual. Pero la impunidad todos los días nos quita algo de sobrevivientes y nos va matando lentamente. Gracias a la comisión, a cada una de las personas que la integran, un saludo al Estado colombiano, a las organizaciones que hoy me acompañan y que viajaron desde diferentes lugares para estar aquí, a Intermonoxpan, UNO Mujeres, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, a IFEX, a B Colombia en Reino Unido y a todas las organizaciones de mujeres en Colombia. Soy Ginés Bedoya Lima, tengo 41 años, 17 de los cuales he dedicado a buscar justicia y verdad. Soy periodista y llevo dos décadas documentando el conflicto armado colombiano. He visto el horror de la guerra en toda su dimensión. Sé a qué huele la guerra. Y la recuerdo todos los días, porque una mañana quedó grabada en mi cuerpo. El investigar una de las redes de corrupción más grande en Colombia me costó un atentado que por poco acaba con la vida de mi madre, Luzneri Lima, el 27 de mayo de 1999. Busqué ayuda del Estado y me ofrecieron un esquema de protección. Sin embargo, pasaron muchas semanas antes de que decidieran brindármelo. Luego el Estado analizó nuevamente mi caso. Y antes de entregarme el esquema, una funcionaria del Ministerio del Interior determinó que mi vida no corría riesgo. Pero seis meses después de llegar esa respuesta, el 25 de mayo del 2000, fui secuestrada cuando acudí a realizar una entrevista. En medio del secuestro fui torturada física y psicológicamente de la manera más brutal. Y luego fui violada por mis secuestradores. Quedé muerta en vida. Y ese mismo Estado, que no me protegió, permitió que mi expediente se perdiera, que me siguieran amenazando una y otra vez. Permitió que mis victimarios se pasearan por las altas esferas de la sociedad colombiana, sin que recibieran castigo. Permitió que literalmente enloquecieran con droga psiquiátrica a uno de los testigos del proceso. Permitió mi revictimización sin levantar un solo dedo para impedirlo. Y quiso obligarme a salir al exilio. Tal vez para que todo quedara en el olvido. Yo opté por sobrevivir. Y opté por luchar por mi caso y seguir haciendo periodismo. Opté por visibilizar miles de casos de mujeres que, como yo, quedamos cercenadas por la inoperancia de la justicia y por su impunidad. En el 2008, la Corte Constitucional de Colombia envió un mensaje de urgencia a la Fiscalía General de la Nación exigiéndole que priorizara 183 casos de violencia sexual. Entre ellos está el mío, es el número 62. Ocho años después, ese llamado alcanza un 97% de impunidad. Yo hago parte de esa cifra. Así que hoy, el Estado colombiano no puede venir a presentar, como un gran avance de su gestión, dos condenas contra dos de mis victimarios, logrados en el último mes. Le recuerdo al Estado colombiano que esas condenas son el producto de mi persistencia, de mis lágrimas, de mi lucha, de mi búsqueda de verdad, gracias al apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa y gracias a un puñado de personas que me han apoyado. Sería deshonesto de parte del Estado colombiano, de cara a una nación que está buscando terminar un conflicto armado de 60 años y de cara a los procesos de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos, mostrar como una acción efectiva y reparadora de justicia la condena de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, cuando los autores intelectuales siguen sin siquiera ser mencionados. La policía colombiana y el Ejército de Colombia, además del Instituto de Prisiones de Colombia, le den una respuesta, no a Ginés Bedoya, sino al país, de dónde están sus investigaciones internas sobre la participación de los funcionarios que planearon mi crimen, que perpetraron mi crimen. Y tal vez lo más revictimizante de toda esta historia que les he narrado en esta mañana es que el Estado haya tenido la muy mala idea de llamarme el pasado 7 de enero a negociar para cerrar este caso. Quiero creer que fue la buena intención de alguien, pero señores del Estado, la impunidad en ningún lugar del mundo puede ser negociable. Hay algo que vale más que todos los cheques que pueda girar un Estado, y eso es la dignidad. Y les aseguro que si algo me sobra es dignidad. Mis saludos. Para comenzar, voy a referirme a la etapa en la que se encuentra el proceso internacional y al sentido de esta audiencia. El caso ya cuenta con un informe de admisibilidad que dictó la Comisión Interamericana en el año 2014, y se encuentra, por tanto, en la etapa de fondo. La representación de Ginette presentó en mayo de 2015 argumentos de hecho, de derecho, para sostener el mérito de la denuncia, acompañado por un conjunto de pruebas que demuestran de manera contundente la responsabilidad del Estado en este caso. A la fecha, y habiéndose vencido ya por varios meses el plazo para hacerlo, el Estado no ha presentado su respuesta, lo que genera en el ámbito internacional la presunción de verdad de los hechos alegados. Asimismo, como lo ha dicho nuestra representada, y lo hemos manifestado por escrito ante la Comisión y ante el Estado, no existen condiciones necesarias para participar de un acuerdo de solución amistosa, precisamente por la persistencia de algunas de las conductas vulneradoras de derechos de nuestra representada, la que se suma a la omisión del Estado de responder con claridad en tiempo, informa las observaciones y pretensiones de esta parte. En ese sentido y sobre la base de lo que expondremos a continuación, consideramos que con esta audiencia culmina la etapa procesal de controversia con el Estado y confiamos que esta comisión puede emitir a la mayor brevedad un pronunciamiento condenando a Colombia por las violaciones a los derechos de Ginette Bedoya y su madre, Luz Nelly Lima Gutiérrez. Ginette lleva 16 años buscando justicia. En cada etapa ha encontrado obstáculos y amenazas. Creemos que el avance del proceso internacional puede dar un mayor impulso a las investigaciones y puede ayudar a visibilizar algunas de las deficiencias que persisten en la estructura del Estado en la respuesta a la violencia sexual y a la impunidad. Esto con el fin de reparar a nuestra representada, pero también de resolver algunos de los problemas estructurales que enfrenta el Estado para responder a Ginette y a las personas que están en la situación de ella. Hay varios puntos del análisis de los hechos y del derecho que nos parece muy importante destacar en este alegato y que creemos que la comisión debería tomar en cuenta a la hora de decidir. En primer lugar, en nuestros argumentos hemos insistido en las diversas dimensiones que presenta el caso y que se deben considerar de manera conjunta. Este es un caso de violencia contra las mujeres, pero que se da en relación a la labor de Ginette como periodista. Es un hecho de violencia que pretende silenciar. Y a esto se le suma en la actualidad el trabajo de Ginette no solo como periodista sino también como defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Y en ese sentido es muy relevante que la CIDH tenga en cuenta el contexto en el que se dan estos hechos para los efectos de la determinación de responsabilidad y también de las reparaciones. Por un lado, la CIDH debe considerar que la violencia sexual se da en el conflicto armado colombiano y que en ese espacio ha sido utilizado como un instrumento de guerra. Esto también fue constatado por la propia Corte Constitucional en Colombia en el auto 092 del 2008 la Corte establece que la violencia sexual es una práctica habitual extendida sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano así como lo son la explotación y el abuso sexual. También hay cifras importantes de la unidad de víctimas y de la propia fiscalía y de organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de esta práctica de violencia sexual y su utilización como arma de guerra en el conflicto. Por otro lado la CIDH debe considerar que existe también en Colombia un contexto de agresiones y amenazas contra quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos. De hecho las amenazas la tortura la violencia sexual y la impunidad son vejaciones que de modo directo tienen como objetivo y efecto silenciar inhibir el desempeño de esa profesión y la búsqueda de justicia. Lamentablemente la característica principal que tienen en común en violencia los casos de violencia sexual y de amenazas y atentados contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es la impunidad. Realmente las cifras que fueron sostenidas por nuestra representada en los casos de violencia sexual que superan el 97% ahí ya se suma la cifra abismal de un 99.8% de impunidad en los casos de amenazas a periodistas. Ahora bien los hechos que que narró nuestra representada Ginette Bedoya no ocurrieron en el vacío el secuestro la violación sexual y la tortura ocurrieron en una situación en la que hubo una serie de amenazas y agresiones anteriores a el secuestro de Ginette y queremos destacar que esas amenazas continúan es más el mes de marzo Ginette recibió una amenaza por parte de un grupo paramilitar denominado Águilas Negras más allá del esquema de protección que ha brindado el Estado que agradecemos realmente lo más importante en el caso y el pedido más caro de Ginette que tiene sentido en la lógica de lo que ha dicho la Comisión innumerables veces es que se investigue que se investigue para desactivar el riesgo sobre este punto consideramos importante destacar primero que las investigaciones no han sido exhaustivas no han sido diligentes no han sido efectivas y también queremos reiterar lo que ha dicho la Comisión Interamericana en su informe de defensores en la que expresa que estos mecanismos de protección que prevé el Estado deben articularse con las investigaciones correspondientes ya que las mismas permiten no sólo evaluar la efectividad de los mecanismos que se adopten sino que constituyen además el medio más eficaz para proteger a las personas al desactivar los riesgos nos parece muy preocupante que el Estado colombiano continúe realizando los mismos errores que nos trajeron acá que pusieron a Ginette Bedoya en riesgo en el año 2000 destacamos que las vulneraciones de las que fue víctima Ginette Bedoya las amenazas la impunidad operan hoy como una espada de Damocles que amenazan de manera continua a Ginette y que a la vez generan un peso desproporcionado para el ejercicio de dos actividades fundamentales para la democracia el ejercicio de la profesión de periodista y la búsqueda de la verdad la justicia la no repetición frente a crímenes contra la humanidad voy a tratar algunos de los puntos de derechos que son pertinentes al análisis del caso en el proceso internacional consta la información que permite afirmar que el Estado fue negligente en la protección y la prevención del riesgo frente a Ginette Bedoya ese riesgo era cierto conocido e inminente sin embargo como planteó Ginette no se tomaron las medidas para protegerlos ni se investigó como desarrollará más ampliamente nuestro colega Pedro Baca el Estado también falló en su deber de adelantar investigaciones prontas y efectivas sobre las amenazas y la violencia sufrida por Ginette lo cual vulnera una serie de derechos y a su vez la mantiene en una situación de riesgo dado dado el tiempo asignado para la audiencia solo voy a apuntear algunas de las deficiencias en la investigación penal que incluyen la falta de diligencias probatorias oportunas la falta de un análisis de un enfoque de la investigación de acuerdo a lo establecido por los estándares internacionales para los casos de violencia sexual en el conflicto la utilización de estereotipos la pérdida de prueba de manera significativa la falta de toma de prueba oportuna las irregularidades múltiples que ha habido como por ejemplo desaparición de un expediente que incluía resultados de los primeros exámenes médicos legales practicados a Ginette después del rescate las demoras y los desvíos en la investigación las amenazas a las partes del proceso y las demoras injustificadas inexplicables en las que la impericia y la ineficacia aparecen basadas en el temor para llegar a la justicia y a la verdad toda esta situación ha afectado y continúa afectando emocional y físicamente psicológicamente a la periodista Ginette Bedoya y lamentablemente continúa existiendo un alto riesgo para su vida y también una serie de peligros frente a las partes que avanzan en el proceso judicial es por eso que consideramos que es fundamental el pronunciamiento y el avance del caso en telecomisión y sin más y con la veña del señor presidente me gustaría darle la palabra a mi colega Pedro Vaca quien expondrá sobre el estado de las investigaciones en el caso bueno me corresponde hablar del procedimiento interno en representación de Ginette Bedoya yo soy Pedro Vaca director ejecutivo de la Fundación Prada de Libertad de Prensa en primer lugar quisiera resaltar a la honorable comisión una serie de obstáculos que ha tenido la investigación concreta sobre el secuestro y tortura de violencia sexual contra Ginette Bedoya el primero es que testimonios fundamentales del proceso y análisis médicos fueron llegados hasta 10 años después de la comisión de los hechos hay partes fundamentales del expediente que se han perdido y pruebas que se extinguieron por falta de diligencia estatal hay testigos como lo mencionaba Ginette que cuando se atrevieron a asignar responsabilidad a agentes del estado fueron recluidos en pabellones psiquiátricos de las cárceles del país en el 2011 se asignó el caso de una nueva fiscal después de 11 años de inactividad procesal y solo hasta el año 2012 se vincularon tres paramilitares que se circunscriben a instancias materiales de la responsabilidad sobre los hechos al estado le ha correspondido cambiar dos veces la asignación de fiscal y en las dos ocasiones se debe a irregularidades que el mismo estado ha reconocido como irregularidades que se producen al interior de la investigación pero lo que nos resulta altamente preocupante es que las investigaciones disciplinarias contra estos funcionarios están inactivas en un caso y archivadas en el otro existen y lo hemos denunciado en varias ocasiones también es conocimiento de la comisión y del estado colombiano ciertas amenazas frente a personas que participan del proceso testigos que recluidos en algunas cárceles del país no han tenido la protección oportuna concretamente por parte del instituto nacional permitenciario y carcelario solo para adicionar a hipótesis investigativas no resueltas coincidencialmente aquellas que tienen que ver con la responsabilidad de agentes del estado en su participación y además como bien lo señaló mi colega Viviana hay hipótesis en los inicios de la investigación que resultaban revictimizantes imponiendo además durante los 11 primeros años la carga de la investigación en cabeza de Ginette Bedoya y no en cabeza del estado como es su obligación como seguramente planteará el estado una vez termine nuestra intervención existen dos condenas las dos producidas en los primeros meses de este año una contra el señor Alejandro Cárdenas Orozco profería a finales del mes de febrero y otra que se profirió el 18 de marzo perdón de este año contra el señor Mario Jaime Mejía lo que seguramente no va a contar el estado pero es mi deber hacerlo es que el señor Alejandro Cárdenas Orozco confesó en el año 2011 es decir estamos ante una justicia que aún bajo confesión tarda alrededor de 5 años para asignar responsabilidades pero no solo de esos señores comisionados sino que además en el año inmediatamente anterior esta persona fue puesta en libertad por irregularidades que fueron reconocidas por el mismo fiscal general de la nación y en el segundo caso en el caso de alias el panadero es una persona que está mencionada en el expediente desde la primera página y no estoy aquí mintiendo sin embargo mientras este paramilitar dijo y negó su participación el estado accedió a esa versión de los hechos pero una vez el paramilitar acepta su participación tarda un mes y medio en asignar responsabilidad esto tiene que ser visto con dos enfoques el primero es una justicia confesional no es una justicia que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos y de la satisfacción del derecho a la verdad y a la justicia de la víctima pero el segundo es que estos son los primeros eslabones de la cadena criminal que está detrás de estos hechos y que mal haría el estado colombiano con presentar ante la comisión estas dos sentencias como la satisfacción de la justicia cuando es el principio de avanzar son asomos de justicia en un mar de impunidad como es bien conocido por la comisión en Colombia lamentablemente los avances en las investigaciones suelen incrementar el riesgo es decir actualmente estas condenas también deben ser entendidas como el llamado al reforzamiento de las garantías para quienes intervienen o intervenimos en el proceso porque tememos que a la gravedad del caso y teniendo en cuenta que se encuentran involucrados funcionarios públicos pendientes de vinculación que exista un riesgo inminente para que en el proceso se estanque nuevamente o las personas que contribuyan a esclarecer estos hechos sean víctimas de otro tipo de agresiones como lamentablemente es una práctica en Colombia quisiera también señalar que el caso fue señalado fue calificado por la misma fiscalía colombiana en el año 2012 como un crimen de lesa humanidad y esto no es un estatus como bien conocen los abogados presentes que sea simplemente cosmético dentro de un procedimiento judicial esto refuerza el deber internacional del estado de investigar y sancionar a todos los responsables que participaron de estos hechos y en este sentido este estatus fue confirmado por las dos sentencias condenatorias y esperamos que el estado colombiano avance en esas investigaciones antes de pasar al petitorio final quisiera agradecer la presencia y observación de ONU Mujeres de Intermon Oxfam del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York de Sisma Mujer y de la red IFEX por la libertad de expresión organizaciones y personas sin las cuales no habría sido posible todo el esfuerzo que ha implicado esto para adelantar el caso las solicitudes son muy concretas señores comisionados la primera es dar por terminada la etapa procesal debido a que se evidencia una negligencia por parte del estado colombiano a no brindar respuesta del escrito de fondo que ya casi cumple un año en esa obligación y el segundo para que a través de la honorable comisión se invite y se exija al estado colombiano brindar garantías procesales a nivel interno para la parte más difícil de la investigación que es la que sigue que es la que pretende perseguir a los autores intelectuales y esto implica al menos dos acciones muy concretas la primera es investigar las amenazas una de las cuales se presentó en las últimas tres semanas y la segunda es proteger y prevenir proteger a las personas que participan del proceso penal independientemente de la condición que tengan condenados testigos intervinientes o distintos operadores judiciales siendo así damos por concluida nuestra intervención agradeciendo a la honorable comisión este espacio para poder plantear nuestras solicitudes muchísimas gracias han usado 23 minutos o sea que de ser necesario si ustedes lo desean podría haber un tiempo para ulteriormente una réplica si fuera el caso muchas gracias señor presidente en ese caso agradeceríamos una intervención de parte de Cisma Mujer buenos días a todas y todos mi nombre es Linda Cabrera de la corporación Cisma Mujer que acompaña el proceso en la estrategia de violencia sexual quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la aplicación de las principales conclusiones a las cuales ha llegado el sexto informe de seguimiento a los casos de los anexos reservados del auto 092 y 09 de la corte constitucional a través de los cuales la corte envió 634 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado a la fiscalía para que los investigara diligentemente y quiero mencionarlo porque el caso de Ginette como ella lo mencionó hace parte de esos anexos reservados que tienen el amparo constitucional y que a pesar de esa decisión tan importante que tienen de impulso por parte de la corte constitucional hoy en día tienen unos niveles de impunidad entonces quiero mencionar las principales conclusiones de este informe en función del caso de Ginette para demostrar por qué este tema de impunidad se inscribe en un contexto amplio de impunidad a los casos de violencia sexual lo primero que quiero mencionar que creo que se ha mencionado en esta mañana es que la fiscalía ha establecido una estrategia diferenciada para los diferentes actores armados es una estrategia que no se ha estructurado en función de las víctimas sino en función de los actores armados generando tratos discriminatorios y desiguales para las víctimas es así como los casos de actores armados como la guerrilla tienen un impulso especial importante lo cual celebramos pero creemos que lo mismo debe de hacerse en relación con los casos de fuerza pública por ejemplo en el caso de Ginette es claro que hay diferentes actores del estado involucrados en este proceso y la verdad es que creemos que la estrategia es bastante tímida en relación con este tema hay algunos actores ilegales ya involucrados como se ha mencionado anteriormente incluso condenados pero realmente los agentes estatales que han ordenado este caso no han sido ni siquiera vinculados al proceso y esto es una de las constataciones del informe lo otro que quisiera mencionar es que hay 768 víctimas en estos 634 casos de los anexos reservados de violencia sexual y el caso Ginette es uno y como en todos estos 634 casos el estado no tiene conocimiento de la situación de protección de las mujeres no ha atendido a las mujeres en su tema de atención a la salud sexual y reproductiva y tampoco le ha brindado reparación a las víctimas en el caso de Ginette claramente no ha habido ningún tipo de atención en salud lo ha mencionado en diferentes espacios y las atenciones que la corte constitucional ordenó para las víctimas tampoco se han brindado en el caso en los anexos reservados hay solamente 14 sentencias después de varios años de emitidos de los autos en el año 2008 y 2015 esto nos arroja un nivel de impunidad aproximadamente del 97.8% en el conjunto de los 634 hechos y sabemos que si esto ocurre en este conjunto de casos que tienen un amparo especial de la corte constitucional la misma situación se predica de la generalidad de casos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el caso de Ginette cabe recordar como se ha mencionado importantemente hay dos sentencias pero quiero decirles y recordarles que solo en una se ha confesado el tema de violencia sexual en la otra no se confesó y por tanto permanece en un mayor ámbito de impunidad el tema de violencia sexual es el crimen que mayor grado de impunidad si se quiere tiene en este momento en el caso y lo otro que quisiera mencionar es que retomando el tema de la vinculación de agentes estatales en este proceso es claro que la Procuraduría General de la Nación debería tener algún tipo de sanción en los 634 casos de los anexos reservados de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado no existe una sola sanción de la Procuraduría General de la Nación contra los casos y no es la excepción el caso de Ginette Bedoya por supuesto en este caso tampoco existe ninguna sanción disciplinaria contra los agentes estatales involucrados en el caso por eso quisiera destacarlos y finalmente solo destacar que en relación con los casos de los anexos reservados pues al pertenecer el caso Ginette a este conjunto importante de casos lo que queremos llamar la atención de la Comisión es que el Estado colombiano en efecto ha incumplido pues las obligaciones generales de los tratados internacionales pero también ha incumplido en concreto los mandatos que estableció la Corte Constitucional al proteger especialmente este grupo de casos del cual hace parte el caso Ginette y por ende queremos destacar que aún no ha sido aplicado en el proceso los estándares desarrollados por la Corte Constitucional no se estructuran las decisiones en función de estos estándares ni se tiene en cuenta que el caso pertenece efectivamente al anexo reservado del auto 090 en el caso de Ginette muchas gracias muchas gracias a los peticionarios y ahora cedo la palabra a la representación del ilustre Estado de Colombia por un lapso de 30 minutos muchas gracias señor presidente gracias los peticionarios todo su equipo quisiéramos comenzar presidente por expresar que Colombia nuestro gobierno nuestra nación rechazan de manera absoluta todos los actos que atenten que vulneren la integridad personal y la dignidad de las mujeres dentro del conflicto armado y fuera del conflicto armado nosotros luchamos por un país en el cual podamos extirpar totalmente ese tipo de hechos que no deben ocurrir igualmente Colombia rechaza de manera absoluta cualquier atentado contra la libertad de expresión o contra el periodismo consideramos que una de las columnas fundamentales de nuestra democracia y de la sociedad por la cual ansiamos un mejor futuro debe ser la libertad de expresión debe ser la garantía absoluta en ese derecho fundamental por ello entendemos que los derechos de las mujeres deben ser garantizados en todos sus ámbitos de acción con políticas públicas con estrategias apropiadas con estrategias de reparación con justicia efectiva con investigación con acción con sanción de quienes cometan este tipo de delitos por eso celebramos que se cite aquí el esfuerzo de la corte constitucional y haremos igualmente una explicación de todos los esfuerzos que se adelanten en la fiscalía y en la justicia para que las instituciones de nuestro país cumplan con el deber fundamental que nos asiste en esta materia y en el caso que nos ocupa nosotros queremos en primer lugar en nombre del Estado rechazar lamentar deplorar profundamente esos hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000 en el cual Jeanette fue víctima de una serie de hechos execrables que exigen toda nuestra la condena y el compromiso absoluto del Estado para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir pero además queremos destacar la trayectoria de vida de Jeanette su coraje su valor su perseverancia su ejemplo para todas las mujeres y habitantes de Colombia en esta lucha en la cual tenemos que seguir por su periodismo investigativo que ha revelado conjunto de hechos y de acciones que contribuyen precisamente a esa búsqueda de libertad fundamental en nuestro país reconocemos su firme actitud su coraje en defensa de los derechos de las mujeres y de las víctimas en Colombia y todos tenemos muy preciso que esa labor no va a quedar en el olvido ni va a quedar al lado del camino sino que es un ejemplo en el cual todos los colombianos tenemos que seguir para construir un país en el cual podamos hacer prevalecer la dignidad de las mujeres podamos garantizar sus derechos y podamos igualmente garantizar una mejor justicia cada vez más para investigar y garantizar cero impunidad en este tipo de actividades los representantes de nuestras distintas agencias explicarán el balance de los esfuerzos que se han hecho por parte de nuestras instituciones en este complejo hecho y repito la indeclinable voluntad del Estado para que no exista impunidad en esta materia y podamos trabajar por la reparación y por la exploración de todos los caminos que nos conduzcan a mitigar y a reparar un hecho de estos que no se debe volver a repetir Fiscalía Buenos días para todos para todas en el caso que nos convoca el día de hoy la Fiscalía General de la Nación ha dado importantes pasos en el camino del restablecimiento de la verdad y construcción de la justicia para la víctima se han obtenido sentencias condenatorias en contra de dos miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y se han puesto ante los estrados judiciales a otros dos partícipes de los hechos integrantes del mismo grupo insurgente en efecto el 24 de febrero de 2016 el juzgado quinto especializado decidió condenar al señor Alejandro Cárdenas Orozco alias JJ como coautor responsable de los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura en persona protegida el condenado recibió una pena principal de 11 años y 5 meses y actualmente se encuentra privado de la libertad el 18 de marzo pasado el juzgado quinto especializado de Bogotá condenó al señor Mario Jaime Mejía alias Panadero a la pena de 28 años dos meses y 10 días de prisión por su responsabilidad en el ataque contra la señora periodista Ginette Bedoya lo anterior después de que el 2 de febrero de 2016 Jasmin Mejía aceptara su responsabilidad a título de coautor de los delitos de secuestro simple tortura y acceso carnal violento de que fuese víctima la señora Ginette adicionalmente el 26 de febrero de 2016 la Fiscalía 43 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá resolvió recurso de segunda instancia en el cual confirmó la decisión de acusar en contra de otros dos partícipes de los hechos el primero por los delitos de secuestro simple agravado tortura en persona protegida y acceso carnal violento en persona protegida agravada y el segundo por el delito de acceso carnal violento en persona protegida agravada por otra parte con el fin de imprimir impulso procesar a la investigación la Fiscalía a cargo de la investigación emitió resolución con fecha 10 de febrero del 2016 en la que incorpora una serie de órdenes dirigidas a documentar nueva información dentro del proceso agotar nuevas líneas de investigación y practicar algunas de las pruebas solicitadas por los representantes de las víctimas todo lo anterior como resultado de un trabajo de articulación entre la Dirección Nacional de la Fiscalía General de la Nación además se ha logrado determinar la autoría y participación de otras personas que ya fallecieron tales como Miguel Arroyave Ruiz Ángel Gaitán Maecha Juan de Jesús Pimiento Tras la Viña entre otras al parecer estas personas fungieron como coautores impropios de los hechos criminales como el grupo que se encontraba al interior de la cárcel modelo de Bogotá que ideó planeó organizó y comenzó la fase ejecutiva del plan criminal contra Ginette Bedoya estas conclusiones inciden afirmativamente en el derecho de la víctima de conocer la verdad de lo sucedido y todas las circunstancias que rodearon los hechos en lo que concierne a las investigaciones en la Dirección de Justicia Transicional el 4 de febrero de 2016 se solicitó la exclusión como postulado de Justicia y Paz del señor Mario Jaime Mejía alias Panadero y Alejandro Cárdenas Orozco alias JJ al advertir incongruencias y subversiones resulta oportuno mencionar que los funcionarios a cargo de las investigaciones en las distintas jurisdicciones tienen una interlocución constante lo anterior ha permitido una actuación articulada del ente acusador que redunda en una mayor eficacia y evita los desgastes investigativos o procesales respecto a las actuaciones de las autoridades el día de los hechos el Estado considera que estas desplegaron de manera inmediata las acciones tendientes para ubicar a la periodista según consta en el proceso Jorge Cárdena Jorge Cardona acompañante de la periodista el 25 de mayo de 2000 informó sobre el desconocimiento del paradero de Ginés Bedoya al director del grupo técnico de investigaciones CTI de la Fiscalía aproximadamente a las 6 de la tarde del mismo día de los hechos es decir después de transcurrido 8 horas desde la llegada a la cárcel Nacional Modelo teniendo en cuenta dicho aviso pocos minutos después el director del CTI dio las órdenes necesarias para dar con la ubicación de la periodista para lo cual comisionó a funcionarios competente en la materia el director de esa entidad rastreó inmediatamente el celular de la periodista ubicándola en áreas aledañas al municipio de Villavicencio de esto se informó al diario El Espectador los fiscales y el funcionario del CTI ingresaron al penal junto con Jorge Cardona donde constataron que Ginés Bedoya no había entrado al establecimiento carcelario justo en ese momento Jorge Cardona recibió una llamada procedente del periódico en la cual le manifestaron que había encontrado a la periodista por su parte la Policía Nacional también dispuso un despliego operativo para la ubicación y rescate de la periodista una vez tuvo conocimiento por parte del director del Espectador Carlos Lleras de la Fuente sobre dichos hechos un día después de los hechos el 26 de mayo del 2000 la Fiscalía General de la Nación decretó la apertura de la investigación y ordenó las pruebas pertinentes para dar con los responsables la Fiscalía ordenó de manera inmediata tomar la declaración jurada de la señora Ginés Bedoya a llegar su historia clínica tomar la declaración del director del Espectador identificar a los internos que se encontraban en los patrios 4 y 5 del establecimiento penitenciario el día de los hechos entre otras pruebas un punto sobre el que la Fiscalía no puede evitar pronunciarse lo constituye la manifestación de los peticionarios de que la Administración de Justicia ha generado una doble victimización derivada de las múltiples declaraciones que ha rendido la víctima ante el ente investigador la Fiscalía coincide plenamente con los peticionarios en el sentido de que ninguno de los órganos del Estado deben hacer más gravosa la situación para las víctimas sin embargo es preciso poner de relieve que estas declaraciones no tienen como propósito traer a la memoria de la víctima el episodio delictivo del que fue objeto ni cuestionar su veracidad por el contrario propendían por la búsqueda de la verdad y la justicia el múltiple número de declaraciones en este caso se desprenden del hecho de que la víctima a lo largo del proceso y por su interés en particular en el mismo aportó al despacho investigador información que consideraba relevante sobre su proceso conforme las normas procesales internas y con el fin de establecer si esos aportes podrían introducirse al proceso como elemento material de prueba la Fiscalía solicitó en algunas oportunidades la ampliación de las declaraciones de la víctima la cual versaba únicamente sobre aspectos probatorios no sobra mencionar que este asunto reviste una alta complejidad pero en modo alguno puede indicarse que la demora se derive de la inactividad de la Fiscalía General de la Nación que ha adelantado acciones investigativas de manera diligente y conforme al marco legal vigente para la fecha de los hechos la pertenencia de los presupuestos de los presuntos responsables a un grupo organizado y el hecho de que existiera un conflicto armado interno hicieron más arduo a su individualización la Fiscalía General de la Nación no cesará de adelantar todas las actuaciones investigativas y procesales tendientes a esclarecer las circunstancias en que se perpetraron los hechos procediendo de manera objetiva exhaustiva e integral conforme al marco legal y constitucional cabe anotar que el caso de Ginés Bedoya fue caracterizado por la Fiscalía General de la Nación como delito de lesa humanidad como ya se señaló para el año 2012 para tal efecto a la Fiscalía aplicó la cláusula de legalidad flexible ya que si bien el Estatuto Penal colombiano no desarrolla esa categoría de crímenes para la fecha de los hechos Colombia había ratificado instrumentos internacionales que sí contenían dicha figura la decisión de la Fiscalía se fundamentó en que los vinculados al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia organización armada al margen de la ley cuyo actuar para la época de los acontecimientos implicó la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en su zona de injerencia por lo que entre otros presupuestos se colige que los hechos perpetrados en contra de las ciudadanas Ginés Bedoya estaban relacionados con su profesión y hacían parte de la política del grupo criminal de contrarrestar los ecos de los comunicadores por último la Fiscalía General de la Nación considera oportuno por ir en conocimiento de los peticionarios y de los comisionados que atendiendo las recomendaciones de organizaciones expertas en todas las formas de violencia en contra de la mujer el ente investigador ha consolidado una estrategia de priorización transversal para la investigación y judicialización de la violencia sexual en el marco del conflicto armado siguiendo los estándares internacionales en la materia e incorporando metodologías de investigación criminal en contexto así las cosas el 5 de junio del 2015 se creó el subcomité de articulación para la investigación y judicialización de la violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto armado el cual apunta a dos clases de funciones en primer lugar el direccionamiento estratégico que consiste en generar los lineamientos que deben seguir las investigaciones relacionadas con violencia sexual y otra clase de violencias conexas en procura de obtener nuevas herramientas de análisis criminal y en segundo lugar el direccionamiento investigativo encaminado a dar impulso procesal para lograr el avance de los casos por medio de un seguimiento efectivo a las investigaciones o a través de medidas con los comités técnicos técnicos jurídicos adicionalmente se han realizado actividades de capacitación orientadas al conocimiento y correcta implementación de la ley 1719 del 2014 que regula la materia regulatoria de los derechos de las víctimas de violencia sexual se han conformado equipos de apoyo técnico con expertos de diversas disciplinas para la priorización de casos de violencia sexual en el conflicto armado y se han emitido protocolos de investigación de delitos de violencia sexual en apoyo de corporaciones no gubernamentales con amplia experiencia en este ámbito lo anterior con el firme propósito y compromiso de procurar una respuesta judicial efectiva en los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado buenas tardes la unidad nacional de protección se encuentra comprometida con la protección de la vida e integridad de Ginette Bedoya para el efecto asignó un esquema de protección con seis escoltas y un vehículo blindado y uno corriente no obstante lo anterior a solicitud de la periodista Ginette Bedoya el comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas serrem ajustó el esquema dentro de los parámetros de su estudio de riesgo extraordinario para que esté compuesto solamente por tres hombres de protección y un vehículo blindado todo el esquema cuenta con chalecos blindados y medios de comunicación igualmente como director de la unidad nacional de protección tengo asignado para la interlocución permanente con la señora Ginette Bedoya desde mi despacho una asesora con capacitación especial en enfoque de género y en protección a periodistas de manera que su caso tenga especial monitoreo y se puede atender cualquier requerimiento de manera directa desde la dirección de la unidad nacional de protección por otra parte nos permitimos señalar que el programa de protección que coordina la ONP tiene un comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas especial para los análisis de los casos de los periodistas en el cual tienen asiento de manera permanente las organizaciones que los agremian adicionalmente informamos a la CIDH que en este momento estamos trabajando con los periodistas un protocolo especial para el análisis de su riesgo y consecuentemente adopción de medidas de protección de manera conjunta periodistas y UNP nos hemos propuesto desarrollar la agenda de forma juiciosa para oficializarlo en el transcurso de este año finalmente y ante la solicitud de información remitida en las semanas anteriores por la CIDH al Estado colombiano en la que se solicita proveer de medidas necesarias y suficientes nos permitimos señalar que la UNP se encuentra dispuesta a concertar en cualquier momento con la periodista Ginette Bedoya el refuerzo de su esquema si así lo considera necesario buenos días en materia de reparación Ginette Bedoya se ha convertido en un testimonio de la capacidad de supervivencia de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia y en el mundo a pesar de la violencia extrema a la que ella fue sometida Ginette no solo no se rindió sino que decidió enfocar su fuerza y su liderazgo en hacer un llamado a las mujeres de Colombia y del mundo a no callarse frente a la violencia sexual Ginette también representa las agresiones de las que han sido víctimas periodistas en Colombia por denunciar la verdad ella es una de las más de 14 mil personas incluidas en el registro único de víctimas de la ley 1448 de víctimas por violencia sexual de las cuales el 90% son mujeres más de 5 mil de ellas han recibido indemnización en su momento Ginette Bedoya también hizo parte del proceso de reparación colectiva a periodistas que busca atender daños individuales y colectivos que este grupo ha sufrido por hechos del conflicto armado la unidad para las víctimas del gobierno colombiano construyó con Ginette Bedoya su plan de atención asistencia y reparación integral en el cual se acordó la implementación de medidas de satisfacción rehabilitación garantías de no repetición y la medida de indemnización en cumplimiento del plan el gobierno colombiano ha entregado a Ginette Bedoya una indemnización administrativa por los hechos de secuestro y de violencia sexual también entregó el 7 de octubre de 2014 una carta de dignificación y reconocimiento por los hechos sufridos y también ha mantenido a disposición de ella servicios de atención psicosocial Ginette Bedoya solicitó como medida de satisfacción la declaratoria del 25 de mayo día en que sucedieron los hechos en su contra como el día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno esta fecha conmemorativa se declaró oficialmente a través del decreto 1480 de 2014 promulgado en una ceremonia presidida por el señor presidente de la república Juan Manuel Santos y con la presencia de la directora general de la unidad para las víctimas Paula Gaviria Betancur el 5 de agosto de 2014 con base en el decreto en el 2015 se llevó a cabo la primera conmemoración y este año preparamos con la peticionaria la segunda conmemoración complementando esfuerzos de todo orden el 25 de mayo pasado igual que lo haremos este año convocamos a encuentros en todo el país de mujeres que han sufrido violencia sexual y que han avanzado en su proceso de reparación ese día las mujeres reciben atención y se unen a estrategias de formación y pedagogía en las que contamos con la presencia y mensajes de Ginette Bedoya quien las motiva a seguir adelante igualmente diferentes entidades del estado trabajamos permanentemente con la campaña no es hora de callar liderada por Ginette Bedoya desarrollando diversas actividades de pedagogía social dirigidas a la sociedad y a mujeres víctimas de violencia sexual el trabajo del gobierno con Ginette Bedoya complementa de manera extraordinaria las iniciativas institucionales que hemos emprendido en cumplimiento de la ley de víctimas y también de otras normas jurídicas para atender a las miles de víctimas de violencia sexual que se han registrado ante el estado pero también para motivar a quienes no lo han hecho a que se animen a hacerlo gracias buenas tardes a la luz de las consideraciones expuestas por la delegación del estado colombiano durante esta audiencia esta intervención abordará cuatro puntos principales primero el estado expondrá algunas consideraciones sobre el contexto del presente caso segundo se abordará la supuesta omisión por parte del estado colombiano al no adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar los hechos del 25 de mayo de 2000 tercero se hará referencia a las supuestas violaciones de algunos derechos contemplados en la convención y en otros instrumentos convencionales y finalmente el estado reiterará su voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa teniendo en cuenta las intervenciones efectuadas por el estado colombiano en relación con los avances y medidas implementadas con el fin de garantizar los derechos a la libertad de expresión de los periodistas y acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual el estado considera que las autoridades estatales han actuado de forma diligente con el fin de garantizar los derechos en mención los peticionarios alegan que el análisis del presente caso no se puede desvincular de un contexto relacionado con el riesgo que tienen los periodistas para ejercer su profesión y el elevado número de casos de violencia sexual que permanecen impunes al respecto reconocemos que a pesar de los esfuerzos realizados internamente con el fin de garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística en el país y de las dificultades derivadas de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia existió un contexto de violencia contra los periodistas para la fecha de los hechos que conforman el presente caso al respecto debe considerarse que según lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Velázquez Rodríguez contra Honduras la obligación de garantizar los derechos contemplados en la Convención Americana es de medio y no de resultado en consecuencia se deben valorar los esfuerzos realizados por las autoridades estatales los cuales se traducen en un marco normativo y estrategia que propenden por el respeto y la garantía del ejercicio de la actividad periodística el acceso a la justicia frente a los delitos de violencia sexual contra las mujeres dentro y fuera del conflicto armado el Estado informará ampliamente y por escrito a la Honorable Comisión sobre las medidas implementadas a nivel interno con el fin de garantizar los derechos en todo caso queremos hacerle mención a la Honorable Comisión que considere pertinente valorar las afirmaciones de los pitucionarios presentados en el contexto del caso en cuestión el Estado se permite señalar según lo expuesto en múltiples pronunciamientos de la Honorable Corte Interamericana tales como la Rochela y Manuel Cepeda que deberá asignarle un valor jurídico limitado sin que pueda derivar responsabilidad del Estado colombiano de manera automática por la existencia de este contexto ahora bien los peticionarios han señalado que el Estado colombiano vulneró los derechos a la integridad personal libertad personal vida privada libertad de expresión y libertad de circulación de Ginette Bedoya al no adoptar medidas positivas adecuadas y oportunas para prevenir que Ginette fuera víctima de lo ocurrido el 25 de mayo de 2000 a pesar de tener conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaba debido al ejercicio de su profesión al respecto el Estado debe señalar que efectivamente el extinto departamento administrativo de seguridad DAS realizó el 17 de agosto del 99 el correspondiente estudio de seguridad y determinó que arrojaba un nivel medio medio atendiendo a dicho estudio el director del protección de DAS le ofreció a la periodista el 25 de agosto del 99 un esquema de seguridad que podría ser implementado a partir de dicha fecha sobre el cual se sugirió su aceptación también se le solicitó comunicar por escrito lo resuelto respecto a la aceptación de las alternativas propuestas sin embargo no costan los expedientes del archivo de esa entidad que la periodista haya manifestado la aceptación del esquema de seguridad frente al reconocimiento del riesgo por parte del Estado y el deber de adoptar medidas de protección y prevención la Corte Interamericana ha considerado que el Estado le corresponde efectuar una valoración de riesgo una vez tiene conocimiento de los hechos y ofrecer de manera oportuna a la persona en dicha situación información sobre las medidas disponibles asimismo el consentimiento por parte de la persona que ha manifestado ante la autoridad competente el riesgo en que se encuentra constituyen los principios que rigen las acciones en materia de protección en consecuencia el beneficiario deberá manifestar de manera libre expresa y voluntaria la aceptación de las medidas con base a lo expuesto el Estado considera que en el curso del trámite ante el sistema interamericano se deben valorar las pruebas obtenidas que demuestren si el Estado cumplió o no con su obligación de garantizar los derechos a la integridad la libertad personal la libertad de expresión y libertad de circulación frente a la legada responsabilidad del Estado por no cumplir con el deber de garantizar el derecho a la integridad personal en perjuicio de Ginette Bedoya por no iniciar prontamente las investigaciones el Estado considera que las acciones mencionadas por la Fiscalía General de la Nación en su intervención tales como las órdenes dadas por el director del CTI para dar con la ubicación de la periodista la apertura formal de la investigación el día siguiente de los hechos y la práctica de pruebas pertinentes demuestran que contrario a lo indicado por los peticionarios el Estado si acto de manera inmediata para dar con el paradero de la víctima y para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a los responsables respecto a la legada responsabilidad del Estado colombiano por no llevar a cabo las investigaciones de los hechos con la debida diligencia y por discriminar a Ginette Bedoya en el acceso a la justicia lo cual habría dado lugar a la violación a los artículos 8, 24 y 25 con relación al artículo 1.1 de la Convención Americana el Estado colombiano considera que a pesar de algunas dificultades que existieron a los inicios de la investigación las autoridades han adelantado de manera diligente respetando los estándares del sistema interamericano de protección lo cual ha permitido obtener avances significativos en el esclarecimiento de lo ocurrido así como identificación y sanción de responsables lo anterior se ve reflejado a que en la fecha existen dos condenas por los delitos de los cuales fue víctima la periodista una en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y la otra contra Mario Jaime Mejía también es oportuno mencionar que se encuentran en etapa de juicio los procesos se encuentran de Jesús Emiro Pereira y Alejandro Cárdenas Orozco en este sentido las autoridades nacionales han asumido su deber con toda la seriedad e imparcialidad del caso lo anterior conforme a la normativa interna y los parámetros establecidos por el sistema interamericano de protección de derechos humanos con el único fin de garantizar el acceso a la justicia de la víctima respecto a las posibles irregularidades que se habrían dado en el proceso penal el Estado quiere resaltar en primer lugar que en todo momento respetó y garantizó los derechos de las garantías judiciales y protección judicial de Ginette Bedoya es así como las distintas declaraciones rendidas por la periodista fueron tomadas con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables las autoridades investigativas respetaron el dolor de la víctima pues en la mayoría de estas declaraciones se evitó la indagación sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos relacionados con la violencia sexual las autoridades citaron a la periodista con el único fin de indagar sobre nuevas evidencias con las que contaría la víctima y que efectivamente permitieron avanzar en las investigaciones de esta manera el Estado considera que no revictimizó a la periodista Ginette Bedoya Lima al tomar varias declaraciones pues como se dijo anteriormente no se refirieron en su totalidad a los hechos relacionados con la violencia sexual padecida por la víctima a su vez en los casos que resultó necesario indagar sobre este punto los cuestionarios se realizaron atendiendo el respeto y la descripción requerida así como a la imperiosa obligación de recabar información disponible para esclarecer lo sucedido y la judicialización de los responsables respecto al tratamiento médico a la periodista una vez ocurrieron los hechos del 25 de mayo de 2000 el Estado desea señalar que Ginette Bedoya recibió atención médica es así como el establecimiento médico de la Policía Nacional le practicaron el mismo día los hechos los exámenes médicos correspondientes también en el expediente penal reposa el dictamen de medicina legal del 2 de junio de 2000 que contiene el resultado de dichos exámenes en cuanto a la posible valoración sesgada y estereotipada que constituiría discriminación para la víctima en la práctica de análisis de pruebas para el proceso penal el Estado considera que las entrevistas ordenadas a internos procedentes de organizaciones armadas y legales y delincuencia común constituyeron un medio idóneo de investigación ya que algunos de los ex declarantes tuvieron conocimiento de los hechos y aportaron información nueva a la investigación lo cual ha contribuido precisamente a la práctica de pruebas tendientes a esclarecer lo ocurrido en este sentido las pruebas ordenadas estuvieron orientadas a la conciliación de una línea de investigación plausible y razonada relacionada con la actividad periodística de Ginette Bedoya la identificación de los autores de los hechos y pertenencia a estos grupos de autodefensas ilegales o guerrilla con el fin de establecer si el hecho se enmarca con el conflicto armado interno finalmente el Estado quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar el propósito de la reunión llevada a cabo el 7 de enero de 2016 cuyo único fin era explorar la voluntad de los peticionarios y de la víctima para iniciar un proceso de búsqueda la solución amistosa pero sobre todo para determinar las medidas específicas mediante las cuales Ginette se sentiría debidamente reparada lamentamos profundamente que los peticionarios y la víctima manifestaran no estar interesados en iniciar el trámite propuesto y que adicionalmente se sintieran agredidos por dicha reunión es por ello que en el marco de esta audiencia el Estado quisiera reiterar su voluntad del inicio de dicho procedimiento de esta forma señores comisionados el Estado concluye sus consideraciones sobre el fondo del asunto muchas gracias a la representación del Estado si bien la Comisión conoce que por escrito la peticionarios y la víctima han manifestado su no conformidad con un tema de solución amistosa dado que esto ha vuelto a ser planteado voy a consultarle para que manifieste su posición creo que con importancia del caso y tratando de ser estricto digamos podríamos conceder dos minutos y medio a cada una de las partes para una réplica antes de pasar a las preguntas si te parece bien gracias gracias presidente y ustedes están hablando frente a una mujer que tiene su cuerpo marcado por las torturas que sufrió el 25 de mayo del 2000 para mí es vergonzoso escuchar lo que acabo de escuchar y quiero decir aquí que es revictimizante completamente porque están faltando a la verdad no pueden hablar de una acción efectiva del estado buscarme ocho horas después de mi secuestro cuando tuvieron un año para impedirlo no pueden hablar de una acción efectiva del estado diciendo que no hubo una respuesta oportuna de parte mía cuando tengo la carta sellada en el DAS donde respondí que yo necesitaba un esquema de seguridad que me protegiera no pueden responder eso no pueden faltar a la verdad les repito le están hablando a una mujer que tiene su cuerpo marcado y su vida destruida no puede ser una acción efectiva buscar a una mujer después de que la mataron en vida a mí me mataron en vida y no pueden decir que fue una acción efectiva que la fiscalía me ha llamado una y otra vez a declarar cuando el fiscal que lo hizo me llamaba para decirme que usara mi trabajo periodístico para poder esclarecer mi caso les quiero recordar que gracias a eso este fiscal está siendo investigado penal y administrativamente así que no puede ser una respuesta del Estado y por último no puede ser que digan que el Estado es diligente cuando ofrecen una solución amistosa que fue planteada como una negociación donde me llamaron a preguntarme nuevamente que me había ocurrido y donde yo les respondí si no saben que me ocurrió me pueden googlear ahí van a encontrar que me ocurrió en un caso que es conocido nacional e internacionalmente pero además donde me dicen que que quiero les repito hoy que quiero quiero verdad eso es lo que quiero quiero verdad nada más para resaltar algunos puntos que nos parecen importantes primero que no se escapen en lo que está diciendo el Estado el hecho de que si bien eso es un caso paradigmático de violencia sexual es también un caso en el que Ginette es una periodista y ahora es una defensora también de derechos humanos y de muchas víctimas de violencia sexual y eso también lleva a que los hechos del caso no son solamente los hechos del 25 de mayo sino que también las amenazas empiezan en el 98 están debidamente documentadas la nota la que hace referencia a Ginette en la que acepta el esquema de seguridad está en el expediente que tiene la comisión y que tiene el Estado también y que por lo tanto está debidamente probado en el expediente que el Estado conocía que el riesgo era inminente y era real y no tomó las medidas pertinentes para responder al mismo y para protegerla y además que no se trata solamente de responder con el esquema de protección sino además de investigar esas amenazas que nunca existieron nunca existieron amenazas investigaciones exhaustivas y las que se habían comenzado se archivaron completamente en el 2014 por ausencia de pruebas Muchas gracias Tres minutos para el Estado que es el tiempo que han utilizado Gracias Presidente el Estado reitera la disposición de protección e investigación de todos los hechos que se señalen y a lo cual contribuyen las apreciaciones de las partes de la Unidad de Defensa del Estado que conteste el resto de apreciación Buenas tardes En efecto la reunión que sucedió en las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como mencionamos tenía como único propósito sentarse a concertar con la víctima y tener de parte de ella de primera mano las medidas mediante las cuales ella se sentiría adecuadamente reparada si bien en efecto ellos manifestaron estas inconformidades durante la reunión también durante esta reunión el Estado les quiso manifestar que si bien tal vez no se habían utilizado algunos términos adecuados y que les hubieran podido haber causado inconformidad se les declaró específicamente cuál era el propósito de dicha reunión entendemos y el Estado si cuenta con el documento que ustedes mencionan sobre la aceptación del esquema de seguridad que dice haber presentado la señora Ginette Bedoya si consta en el expediente internacional lo que el Estado quiso mencionar en esta audiencia es que revisamos los expedientes del DAS y en dichos expedientes no se encuentra este documento es por ello que el Estado continúa haciendo búsqueda en sus expedientes internos y está verificando si en efecto este documento fue recibido por las autoridades nacionales y simplemente quisiéramos reiterar durante esta audiencia la voluntad que tiene el Estado de entrar a concertar con los peticionarios y la víctima muchas gracias y vamos a proceder ahora con las intervenciones las preguntas de los señores y los señores comisionados en primer lugar el comisionado don Jesús Orozco de relator para Colombia gracias gracias presidente también expresar mi agradecimiento por la participación en esta audiencia de la digna periodista Ginette Bedoya y también un reconocimiento por su firmeza valentía y dignidad para la defensa de sus derechos y la búsqueda de justicia quisiera solicitarle a la a a a su representación quienes ustedes determinen si se pudiera precisar en que lugar ocurrió el secuestro esto es fue una vez dentro del recinto penitenciario porque se dice gran camino es es solo una una pregunta que que si quisiera estimaría relevante exactamente en donde perdón va a ser como va a ser este no es no es voy a al final se les diría porque son son algunas preguntas para que hagan su intervención también se ha indicado que la periodista informó respecto de las amenazas que había recibido que había recibido se las comunicó al coronel de policía con anterioridad al secuestro y también se indica que en autos que el director del recinto penitenciario tenía conocimiento de que una persona le proporcionaría información sobre la masacre que estaba usted investigando yo le consultaría a las organizaciones peticionales ya escuchamos los argumentos que tiene el estado pero también si puede complementarlo desde su perspectiva pero yo les consultaría si por qué si podrían argumentar con qué pruebas se acreditarían estos aspectos y en su caso por qué sí es lo que esgrimió en su intervención la representante Viviana Cristicevich porque sí estima que se comprometería la responsabilidad del estado por la violación al deber de protección o también los argumentos que tendría el estado para considerar que esto no es así también por otra parte le consultaría al estado si se ha seguido entre las diversas líneas lógicas de investigación el que se pudiese vincular a agentes del estado en el mencionado secuestro y las demás violencia y la violencia sufrida y la violencia sufrida por la por la periodista y continúa y si le consultaría si continúa siendo investigada esta hipótesis o ya fue desechada y qué resultado ha dado y finalmente se ha aducido por parte de la de las organizaciones peticionarias la la el que se han hecho el señalamiento de que de la participación de agentes estatales en los hechos de ahí que pregunte si se abrió alguna línea de investigación y le consultaría al estado con si nos pudiera puntualizar cuál es la posición del estado verdad pues sobre el particular sobre este alegato si hubo o no participación del estado cuál es lo que ustedes considerarían gracias 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 comisionado Orozco ahora la pregunta de la comisionada Margaret McCulley segunda vicepresidenta de la comisión y relatora para los derechos de la mujer y también la rapporteur de la mujeres que es muy importante tengo que aprecio de la dignidad y la fuerza de lo que sucedió y creo que todos aquí presentes que es un gran esfuerzo y uno de los grandes que he escuchado en relación a las mujeres que sufren sexual violencia. Porque vivimos con el hecho de que sexual violencia es tratada con impunidad en todo el mundo. Y realmente, tiene que parar. Y ustedes están haciendo un gran gran trabajo en ese lugar. Before I ask, I want to ask one question of the state in particular. And it ties up with sexual violence against women and sexual violence against a woman who is a journalist. And, of course, a defender of human rights. Has the state, and when I say the state, I'm speaking about the highest official in the state, who we know is the president. Has the state made a strong, clear, public statement? That if anyone interferes with a woman sexually, and a woman who is a journalist, and a woman who is a public defender, in the performance of their profession, acts, and so on, that the state will treat them in the most serious way and use every single law it has to penalize them. And I ask that because that would go a long way to send the message to perpetrators or intended perpetrators. I am very concerned also with the allegation of Jeanette, who said that they spoke about her re-victimization. I am asking the state if you would agree that the fact that you have asked her repeatedly to make statements about her kidnapping, torture, and rape, whether that does not denote the failure of your investigators when they took a statement from her to get all the facts necessary. Because when you're taking a statement on sexual violation, it's a very sensitive, painful, traumatic thing to do for the victim. So, you must have the proper, qualified person doing it. And when you keep on repeating it, and you have to have the victim talk about these facts over and over and over again. Each time you're victimizing that victim, do you not accept that your officers failed in their duties so that they needed to keep going back to her? To get to get to get her statement. I've found this case extremely upsetting. I've worked for many years as a volunteer women's rights advocate. And each time I hear of a woman victimized sexually, it is extremely upsetting, because I don't think that any man can understand it, except those who are victimized themselves sexually. And not many men are. Not as many as women. So, this is a matter that when women talk about it, they ought to be taken seriously. It is the most egregious act. And goes towards the soul and stripping of a person's self, sense of self. And I feel very emotional about it. So, I don't think I can ask any further questions. I do have a lot of points, but I leave it to that. Thank you. Margaret. El relator especial para libertad de expresión, señor Edison Lanza. Gracias, señor presidente. Quiero sumarme a salud y a la felicitación por la dignidad y la persistencia de la persecución de justicia de Ginet. Este caso, obviamente, es de centralidad e importancia por su condición de mujer, por la situación de abuso que ha vivido y por su condición de periodista también. En ese sentido, y quiero agradecer a los peticionarios la representación del Estado por las informaciones aportadas, que son muy útiles para seguir trabajando en el trámite del caso. Y quiero dejarles algunas preguntas e interrogantes que me sumo a las que se han hecho por parte de la señora comisionada y el señor comisionado. Uno de los temas centrales, creo yo, de este caso es la dilación en la investigación, la identificación y la sanción de todos los responsables. Entonces, tanto a los representantes de Ginet como al Estado, me gustaría mayor precisión sobre cuáles son, a juicio de ustedes, los obstáculos que han impedido el avance de estas investigaciones y la conclusiones y la conclusión de este proceso, dado que se ha reconocido que aún no se ha arribado a la identificación y sanción de los autores intelectuales y de los cómplices y encubridores de este caso. Me sumo, creo que es muy importante precisar, primero si el Estado considera que hay agentes estatales involucrados en el episodio y qué medidas concretas en su caso se han adoptado para esclarecer la participación de los agentes estatales. También a los peticionarios del Estado, la importancia de agotar la hipótesis lógica de que este crimen, esta situación, está vinculada al ejercicio profesional del periodismo. Se ha mencionado que parte del supuesto de la investigación que estaba desarrollando en ese momento Ginet sobre una masacre en este recinto penitenciario, pero me gustaría que ampliaran sobre si a juicio de ambas partes se ha agotado esta línea de investigación y está plenamente esclarecida cuál es la vinculación entre los hechos denunciados y el ejercicio del periodismo y qué medidas se han adoptado a estos efectos. También vinculado al abuso que ha padecido Ginet y también al contexto del cual ustedes han hablado de impunidad en este tipo de abuso sexual, queríamos preguntarle al Estado si tienen para aportar también datos concretos sobre el esclarecimiento de los casos que aquí se han denunciado de violencias contra las mujeres y en particular, digamos, las denuncias que hay sobre violencia contra las mujeres periodistas en Colombia. A los peticionarios me gustaría si pudiesen aportar mayor argumentación sobre la alegada violación al derecho a la vida de la periodista Ginet Bedoya. Y finalmente se ha mencionado aquí por parte de los representantes de los peticionarios que el esclarecimiento reciente, tardío, pero finalmente los autores materiales, bueno, presenta ahora la posibilidad de una nueva etapa de investigación para llegar a esclarecer en toda su dimensión cuáles han sido los autores intelectuales de este hecho terrible. Y la pregunta es qué medidas de protección y de resguardo de aquellos que pueden aportar al esclarecimiento de estos episodios y la protección de los operadores judiciales que están investigando y que han, bueno, logrado algún avance en esta materia, se van a adoptar para garantizar justamente el éxito de la segunda fase de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Erizo. Y finalmente la intervención de la Secretaria Ejecutiva Adjunta, doctora Elizabeth Abimoyard. Va en el mismo sentido del relator de libertad de expresión, en el sentido de preguntarles un poco sobre las condiciones de seguridad hoy en día para la periodista, pero también para los testigos y para los operadores de justicia, en el sentido de entender cuáles son las preocupaciones, si hay, cuáles son las medidas que se estarían tomando, si hay, y también para entender si concretamente se está investigando la amenaza recibida en marzo de este año por la periodista. Gracias. Gracias, Erizo. Y antes de dar la palabra, una pregunta adicional que quiere hacer la comisionada McCulley. I'm sorry, I got quite emotional. I've listened to too many of these things over the years. I wanted to ask that you refused a friendly settlement encounter. I use the word encounter because I believe in friendly settlement discussions. I believe as a mediator myself in my country that lots of information sharing can occur in the process. And secondly, that you do not give up any of your rights in having these discussions. You can learn quite a bit in the course of them and that you can, at the end of the day, sometimes reach agreement, sometimes not. But I wanted to know and understand why you thought that the state was merely requesting such a meeting with you to perhaps give you monetary compensation and for you to drop all your search for the truth and justice. And the thing, was it something that they said which led you to believe that or did you believe that that's what a friendly settlement session would involve? Thank you very much. Entonces, la palabra para la peticionaria de la víctima en dos minutos y medio, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, respecto de la solución amistosa, todas las soluciones tienen que estar basadas en un mínimo de confianza y de verdad. Nuestra representada ha colaborado enormemente con distintas agencias del Estado en la promoción y la solución de su caso, pero creemos que justamente la respuesta del Estado acá demuestra por qué no es posible avanzar en este momento en un proceso de solución amistosa. Eso sumado al tema de la persistencia, de la falta de investigación y de la desprotección de nuestra representada. Respecto de la investigación en sí y las fallas enormes que ha tenido el Estado colombiano en el pasado y en el presente para investigar el caso, buena parte de la información está en el expediente. La propia fiscalía ha dicho que la investigación fue deficiente y omisa. Entonces, nos llama muchísimo la atención la posición que han tenido en este momento. Frente a la inminencia y la certeza del riesgo, la secuencia narrativa del informe de alegato final da muestra de cómo, frente a las investigaciones que estaba haciendo Ginette y el equipo del espectador, se viene una serie de amenazas que están documentadas, que fueron llevadas a los más altos escalafones del poder. Hay reuniones con el ministro de defensa, con enviados del coronel que estaba a cargo de los temas de la policía en el momento. Hay un grupo de periodistas que están investigando temas de paramilitarismo y tráfico de armas en las cárceles que son amenazados, incluida a Ginette. A uno de los colegas que está en ese grupo de amenazas lo secuestran la noche anterior a la que secuestran a Ginette. O sea, el Estado tuvo conocimiento, está amplísimamente probado. Por eso nos ofende, sinceramente, la posición del Estado en esta audiencia. La información, la fáctica y la técnica sobre la falta de debida diligencia y los riesgos a la vida de Ginette son muy contundentes en el proceso. Voy a darle la palabra a mi colega. No solo insistir en que lo que ha sido planteado acá termina reforzando la solicitud inicial de la comisión de dar por terminada la etapa procesal, porque, entre otras cosas, y tengo que plantearlo con la contundencia de esas palabras, buena parte de lo que planteó el Estado incurre en mentiras. Solo mencionaré algunas para que sean evidentes a modo de ejemplo para ustedes. La Fiscalía habla de un impulso investigativo que se materializa en una resolución del mes de febrero de este año, cuando en realidad es una solicitud de pruebas que en el mes de octubre del año 2015 presentamos como representantes de la víctima. Se habla de una investigación pausible y razonada, pero lo cierto es que el resto de violencias, más de 10 amenazas que se han denunciado en el caso de Ginette durante los últimos 16 años, fueron archivadas en octubre del 2014 por la Fiscalía. Se habla de una coordinación entre entidades del Estado, entre dependencias de la Fiscalía, y en el 2012, mientras la Fiscal del caso declaró el caso como un crimen de lesa humanidad, el propio Fiscal General de la Nación desmintió esto públicamente. Solo el año pasado, hace poco menos de un año, se dio la libertad de uno de los hoy condenados... Le pido que me disculpe, pero tiene que terminar. Brevísimamente, frente a la pregunta que se formulaba sobre cómo sustentar las amenazas contra Ginette Beoya, quisiera recordar solo dos aspectos. El primero, que hubo una visita del Relator Especial de Libertad de Expresión de entonces, el señor Santiago Cantón, a Colombia, precisamente con posterioridad al secuestro de Ginette. Y solo cuestionar que no entiendo cómo se habla de que existió un contexto de violencia contra la prensa, cuando perfectamente el director de la Unidad Nacional de Protección puede decir que hay 135 periodistas protegidos por el Estado colombiano a hoy. Gracias al Estado, por favor. Gracias, Presidente. El Estado reitera su disposición plena en medidas de protección a Ginette Beoya y a todas las demás personas que acrediten su requerimiento en esta materia. Igualmente, reitera la disposición a una solución amistosa. Y en cuanto al contenido del proceso, la Fiscalía nos ha de informar sobre el particular y luego la unidad de víctimas. Bien, en cuanto a los aspectos señalados, re-victimización es importante decir, como se dijo en la parte inicial, la señora Ginette Beoya aportó unos elementos al proceso y la Fiscalía, cuando vio necesario para hablar de esos elementos, fue que la convocó y no con el ánimo nunca de re-victimizar. Fue por los elementos nuevos. Segundo, en cuanto a los obstáculos de la investigación, hay que tener en cuenta que los autores eran personas miembros de grupos armados ilegales que quisieron obstaculizar hasta tal punto que se dijo que en algún momento ellos aceptaron, pero también no se señala que con posterioridad uno de ellos se retracta y hasta que la Fiscalía no logra demostrar es que no lo lleva a una acusación y que es la que termina ahora en condenas. Y finalmente, en cuanto a agentes del Estado, es la hipótesis que se está agotando en este momento y también, finalmente, es importante señalar que se siguen adelantando las investigaciones. Se creó un grupo de tres fiscales dedicados especialmente a investigar cárcel modelo. Este año se inició ese grupo. Y finalmente señalar que en cuanto a violencia sexual, solamente en materia de justicia transicional se han proferido siete sentencias que contienen 196 hechos y que se le ha garantizado su derecho a 232 víctimas. Sí, muy rápidamente, mencionar que en cuanto a las declaraciones de alto nivel, el señor Presidente de la República en reiteradas ocasiones ha mencionado el rechazo al hecho de violencia sexual. El artículo primero del decreto 1480 mencionado aquí antes también establece el rechazo a este hecho. Igualmente, mencionar que el acuerdo del 15 de diciembre de la Mesa de Conversaciones de La Habana exime de amnistías e indultos el delito de violencia sexual. Y por último, decir que el gobierno colombiano estima la posibilidad de hacer una declaratoria de responsabilidad sobre los hechos si es que las decisiones judiciales que vienen avanzando determinan la participación de algún agente estatal. ¿Estaría el Estado en declarar también la responsabilidad como una posibilidad de reparación? La Comisión agradece a las partes su presencia acá y en lo personal, ya que no lo he hecho antes, permítame, señora Ginés, que le exprese mi profunda admiración. Gracias. 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 Gracias.